El estudio de mercadeo se hizo en estos cuatro países, contamos con más de 20 clientes potenciales que nos van a garantizar un aumento en las exportaciones como nunca antes se había visto en nuestra compañía. Vamos al asunto, señores. Si ustedes quieren participar de la bonanza de exportaciones que representa nuestra empresa, van a tener que invertir en la compra de equipos, los barcos para empezar. Frey, ¿por qué no mientras los señores toman la decisión usted me hace el favor y los contextualiza sobre el trabajo que hemos venido desarrollando en Buenaventura, su tierra? Claro que sí, Aurelio. Bueno, señores, para comenzar quiero decirles que el 100% de nuestros camarones viene exclusivamente de la zona del Pacífico, pues más exactamente del puerto de Buenaventura, de donde somos natales mi compañero Aurelio y yo. Pues esta tierra es conocida por su gran gastronomía, su comida de mar y por ser cuna de grandes futbolistas de este país. Como usted, Frey. Eso sí, usted lo ha visto jugar, ¿no? Cada pierna cuesta como 20 millones. Hombre, bueno, en este folleto pueden encontrar la descripción de nuestro producto. Señor. Yo, Toniel, sentate. ¿Dónde fue con la tabuel, papi? Bien. Señor Bonilla, ya le tengo el dato. Ah, ¿y qué? Resulta que Frey Rincones está trabajando ejecutivo en una empresa. ¿Vos me estás mamando gallo y otoniel? No, no, señor. ¿Cómo se le ocurre? El hombre está trabajando en una empresa de camarones que se llama Mara Adentro. ¿De ejecutivo de ventas o cargando por ahí pescado para una bodega, en bultos? No, de ejecutivo, de saco y corbata y toda la vaina. Por lo que me pude averiguar el hombre el que está a cargo de las relaciones públicas de esa empresa. Pero definitivamente este reinconsista enloqueció, ¿ah? Ah, ejecutivo de ventas. Puro puesto de vieja en periboyada y arribista, ¿ah? ¿Qué más pudiste averiguar? Parece. Además de eso, que el hombre va a manejar una nueva bodega de la empresa esa de camarones. Ah, papi, hombre, ¿ah? Popociado y sin papel higiénico, ¿ah? A ver, yo necesitando que Bray Rincón vuelva a futbolizarse de la pared de la virgen con distintos trabajos, papi, ¿ah? Toniel, ya le hablamos por las buenas, ya le aconsejó, nos fuimos por la línea clara, vamos por la línea oscura. No se pudo, papi. Entonces nos vamos por las malas, por las malas. ¿Y qué han pensado que van a tener, niño o niña? Vea, doctor, no me pregunte por qué, pero yo siempre he sentido que es un niño. ¿Y usted? Pues, doctor, yo la verdad lo único que quiero es que no es casanito, sea niño o niña. Ah, pues les cuento que van a tener un varoncito. Y es grande, seguramente va a ser futbolista como el papá. ¿Cómo era, doctor? ¿Cómo era? ¿Cómo así? ¿Se retiró al fútbol, Freddy? Sí, Freddy ahorita es ejecutivo y le va muy bien, doctor. Querida, mami, vamos a tener un varoncito, ¿estás viendo? Sí, mi amor. ¿Y ya has pensado cómo le van a poner? Bueno, ahora ya que estamos seguros que es un varón, pues, lo tenemos que poner en eso, ¿no, mami? Oye, ahora dígame, ¿cómo le va a dar el mundo de este hombre? Pues, es que todavía siento como muy raro estar diciendo que soy relacionista público, pues, sin saber cómo lo estoy haciendo. Lo está haciendo muy bien, doctor. Como todo lo que haces, mi amor. Si no, mira a nuestro hijo. H, el número atómico es uno, pero si nos vamos por el tema de los elementos, que sería la masa atómica. Sí, muy bueno que esté estudiando, pero ¿por qué tenía que olvidarse de mí? Yo sé que no le pude cumplir la cita que teníamos para casarnos, porque es que mi papá se puso muy mal. Pero es que yo pensé que usted me iba a buscar, Faustín. Terminamos por hoy. Antes de irse, vienen para que les entregue a cada uno sus notas. El señor William Pacheco, que le fue muy bien. Gracias. Lo felicito. Carmen Salucía Hernández, que le fue muy bien. Gracias. Faustino Hernán Esprilla. ¿Qué? ¿Cómo me fue? Se va tirando trigonometría. ¿Trigonometría? Se tiene que poner las pilas. Clasecitas. David Coral. Eh, profe, ahí me contaron que a usted le gusta el fútbol, ¿no? Sí, claro, yo soy hincha de los verdolagas, ese en el que usted juega. Ah, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y va al estadio? Pues hombre, cuando se puede. Probe, ¿y no le gustaría ir al estadio sin pagar un peso? ¿Qué pasa? No te entiendo. Usted sabe que yo veo en el equipo verde. Yo le puedo conseguir fácil un bono para que usted vaya a todos los partidos grandes. Ah, y usted tan amable, Faustino. Profe, o sea, amable no, agradecido. Usted sabe que ustedes los profesores, vea, nos enseñan. Y usted sabe que en este mundo el que no sabe, pierde. ¿Sabe que a mí me gusta que usted lo vea de esa forma, Faustino? Pero yo sí quisiera saber cómo es que usted ve que la trigonometría le está ayudando a comprender el mundo. O al menos ese deporte que usted practica. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no le puedo aceptar esas boletas que usted me está ofreciendo. Eh, pero ¿por qué? Pues porque usted me está ofreciendo eso es porque va mal en mi materia, hombre. Eh, profe, eh, qué pena con usted, pues no era la intención. Pero es que entiéndeme que... A ver, hombre, si usted quiere tener una oportunidad de pasar, hablemos claro. Yo no acepto sobornos. El que pasa mi materia es porque estudia. Y si yo quiero ir al estadio, pues yo compro mis boletas sin ningún problema. Eh, profe, o sea, qué pena con usted, ya. Volví, le repito, de verdad no era la intención. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo valoro mucho que una persona como usted, que ya se debe estar ganando sus pesos, quiera cultivarse y al menos terminar el bachillerato. Yo le voy a dar una oportunidad. Probe, gracias. Una sola oportunidad de recuperar. Me va a presentar un examen con todo lo que hemos visto en la materia hasta el día de hoy. Si no saca por lo menos seis, pierde. Probe, te lo juro por un Dios que va a pasar la materia. Bueno, yo veré, no me vaya a hacer arrepentir, ¿eh? Que no me la voy a poner fácil. Eh, profe, gracias, oye. ¿Trigonometría, Faustino Hernán? ¿Pero cómo me vas a decir que estás perdiendo esto? No, cariño, es que... O sea, no entiendo nada, pana. No, entonces, ¿de quién es la culpa, pues? De Valdor. No, perdí en todo mi tiempo porque es que eso es lo que yo más te he explicado. No, panita, es que... O sea, a mí lo que pasa es que me la tienen montada, o sea, me tienen bronca. A vos que te la van a tener montada, hombre. Lo que pasa es que sos un vago y no te gusta estudiar. Y deja de inventar excusas. Que mientras vos vas, yo ya me estoy devolviendo. Caramba, por Dios lindo que ve. O sea, profesor, a mí me tienes como en la mala. Me tiene bronca, yo no sé, pues. No, pues, ¿cómo no te vas a llegar en la mala, Fausto, con esas notas? Es que al lego se ve que soy una bestia, pues. Ay, 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 pero hablemos del respético, caremoja. ¿Cómo así que soy una bestia? No, 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 el respeto se gana, Fausto. Y si quieres ganar esta materia, ve, te lo digo. Tienes que estudiar como si no hubiera un mañana, pues. Pero entonces, o sea, caremoja, vos, ¿por qué crees que yo te estoy mostrando esto a vos? Ah, o sea, yo necesito mínimo, mínimo, sacar seis en el examen, pana. Porque si no estoy frito, caremoja. Bueno, entonces yo no sé qué vas a hacer. Porque si no estudias, como mi maleta y me devuelvo ya mi mopa a Tuluá. Ay, no, caremoja. O sea, hoy tenés puro cuento. Entonces, ¿qué? ¿Por qué te vas a ir? No, pues, porque yo tengo que hacer muchas cosas allá. O no te lo crees ni vos mismo, caremoja. ¿Sabes qué? Deportate ya en serio que ahora en adelante te vas a poner bien cuidado, caremoja. Te vas a poner atención. ¿Palabra? Es palabra, caremoja. Ve, escúchame lo que te voy a decir. Yo en menos de un año, o sea, yo necesito mostrarle mi título de bachillera maturana. O sea, eso ya me da a mí tranquilo. Claro, ¿sabes? Mijo, qué bueno escucharlo. Lo felicito por ese partido que ganaron. Gracias, Mita. ¿Y qué? ¿Cómo están todos por allá? Ay, muy emocionados, porque la selección todavía tiene chance, niño. Pero dígame una cosita, ¿y ustedes cómo están? Pues ahí, Mita, medio preocupado, pero bueno, pues así también está todo el equipo también. Lo siento como angustiado, mi niño. Bah, sí, Mita, es que estar dependiendo ahí de lo que hagan otros equipos para ver si uno clasifica así muy berraco, pues. Ah, ese partido de Paraguay-Ecuador es el domingo, pero acá parece que el tiempo no pasará, más raro. Pero ustedes se van a quedar concentrados en Barranquilla o va a venir a ver el partido con nosotros, mi hijo. No, no, mamita, el partido nos lo vamos a ver acá, mejor dicho. Seguimos acá, acá celebramos o nos deprimimos. Sí, eso está bien, mi niño, es mejor que esté con todos sus compañeros. Pero hágame un favor, no se me vuelve a deprimir. Ese partido lo va a ganar Ecuador, Ecuador gana porque gana, va a ver mi hijo. Ey, mamita, pues usted está bien datiada entonces, ¿no? Más de lo que quisiera. Pero ¿qué hago yo, mi amor, si cada vez me siento más orgullosa de usted, de lo que está haciendo? Ay, tan bella, mi mamita, la quiero mucho. Ay, yo te adoro, mi niño. Que Dios te bendiga, René. Gracias, amita. Venga, yo necesito pedirle un favorcito. ¿Será que usted me puede mandar una cosita que es muy importante para usted, pero pues también es bastante importante para mí? ¿Y eso qué será? Un rey, un rey, un rey. Buenas. ¿Me habrá llegado un encarguito de Medellín? Sí, señor. Por acá anda... Don René. Eso. Señorita, ¿usted es creyente? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, entonces pégese del santo de su devoción para que hoy Ecuador le gana a Paraguay, ¿oyó? Sí, señor. Desde Ecuador. Estadio del Barcelona en Guayaquil, Ecuador. Partido entre Ecuador y el equipo del Paraguay. Supremamente importante para el equipo de Colombia. Esperando Colombia que Ecuador derrote a Paraguay para poder clasificar el respetaje. Colombia viene de derrotar a Paraguay. Dos goles para el runo en el Metropolitano. Y necesita que Ecuador derrote a Paraguay en este partido supremamente importante. Ecuador ataca, la tiene Marchetti. Mete por derecha bien para Avilés. Avilés entre acá para Quinaga. Saca uno a Quinaga. Levanta la frente. Un centro largo para Guerrero. Golpe de cabeza. Y la pelota queda, la pelota Fernández. Roberto Fernández, arquero del equipo del Paraguay. Ya saca voló de arriba. Queda para Cañete. Cañete juega para Núñez. Punta izquierda. Toca bien la pelota. La tiene Núñez. Hace un paraguay maestro. Núñez a la carga. Mira por dónde. Mete para Nefa. Nefa arriba. Viene el rechazo de Quiñones del equipo ecuatoriano. La bola al medio. Hay cabezazo de Nefa. Yo para Cañete. Deja para Cabaña. Cabaña para Nefa. Nefa por izquierda. Busca el fondo. Atención. Ataca Paraguay. Qué peligro. Cruce una pelota. Balón que domina a Dolphino Cañete. Remata. Gol. Gol. Del Paraguay. Golazo paraguayo. Paraguay tiene uno. Ecuador cero. La bola al centro del campo. Va a sacar al equipo ecuatoriano. Ya saca la pelota de Akinaga. Deja el esferico para Carrero. Empleo para Marchetti. Viene organizándose aquí por el Ecuador. Colombia sufre. Uno es cero para Paraguay. Con este mercador estamos fuera del Mundial de Italia. Pero falta mucho tiempo. Pelota de Akinaga. Juega el esferico lo corta finalmente. El Juan Cañete. Hay pelón para Ecuador. Mete un pelotazo largo. Arriba. Un trepante de Avilés. Y la bola se va para encima. Entrevaseño. Se defiende bien el equipo paraguayo. Tiene barco. Ecuador tiene Cauquay. Toca bien con la batuta de Akinaga. Un cabezazo al medio. Guerrero para Avilés. Atención. Va rechazando esa pelota Cañete. Juega para Nunes. Hay balón largo que va cortando. Quiñones. Quiñones para Ecuador. Vuelve la carga. Uno cero para Paraguay. Pero el jugador sabe que tiene con qué. Marchetti. Toca la pelota bien. Balón para Akinaga. Juega para Kleber. Kleber Fahar. Mete un pelotazo largo. Atención. Se mete a Akinaga. Va a rematar. Sino. Gol. Gol. El jugador. Un colazo ecuatoriano. Empata el partido. El jugador tiene uno. Paraguay uno. Un trepante. Tiene el palo para Paraguay. Ataca. El ataca domina Cañete. Juega al medio para su gobierno. Cabaña. Cabaña el maestro. Deja la pelota al medio para Ferreira. Intenta Ferreira. Tiene azurda. Diga para Cabaña. Toca bien. Remata arriba. La pelota se va por encima. Dentro de Sango. El remate de Ferreira. Partido. Que está empatado. Uno a uno. Ataque Ecuador. Macías con una pelota. Deja para Kleber. Kleber camina con ella. Busca el medio para Akinaga. Toca el pelota hasta ahora. Entra. Remata. Marchetti. Gol. Gol. Cinco y dos. Conta. Conta. Marchetti. Recibe una protocueta. Viene el turnazo de elenco. Dice. Y no va a ir a Paraguay. Cinco y dos. Parado. Y un. Felicidad en Colombia. Colombia. Llegante picando al remachaje. La pelota tiene Paraguay. Hay una pelota larga de Torales. El balón queda arriba. Se levanta la banderola. Había fuera de lugar. Ya se cobra rápidamente. La va sacando finalmente Kleber. Fajardo para Macías. Hay un. Remapio. La balota tiene. Es decir. Cuando Paraguay atacaba el marco ecuatoriano. El marcador 2 por 1. Gana Ecuador al equipo del Paraguay. Y se crece el equipo ecuatoriano. Balón para la derecha. Quedando en la espérico finalmente a Manachetti. Yo para Guerrero. Guerrero con la punta derecha. Atención. Toca al medio. Entra Avilés. La domina. Tiró. Tiró. Gol. Gol. Ecuador. Con la fecundaria. Con la fecundaria. Ecuador tiene 3. Paraguay tiene 1. Y Cogodia clasifica al remachaje. La pelota al Vini Fernández. El arquero paraguayo. Va a sacar largo. Saca largo a Margot de Rivas. Va a terminar el partido. La bola pica. Y el referente. Este partido. ¡No! Terminó el jugador. Y a mi favor. De verdad. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! El jugador. De verdad. Para el pueblo. ¡Sí! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí señor. ¡Qué es lo que 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 es. ¡Hola, muchachos! ¡Centaditos, sentaditos! A ver, muchachos, a ver, muchachos, por favor. No, no, muy emocionante esto, es que no lo puede creer uno. Creo que nuestra selección le debe un gran agradecimiento a los jugadores de la selección de Ecuador. Yo quiero pedir un aplauso para eso. Porque sin tener nada que ganar, sin tener ninguna posibilidad de ir al Mundial, jugaron con gallardía, con dignidad. Y nos dieron una mano y nos dieron la oportunidad de poder ir a jugar el repechaje. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero agradecerles a todos ustedes, porque sin el esfuerzo de ustedes no estaríamos en este momento a dos partidos de ir al Mundial de Italia. Entonces, en ese sentido, es muy importante que en este momento estemos más unidos y concentrados que nunca. Que nos tomemos esto como mucha mística, porque nos separan del Mundial dos partidos. Entonces, aquí, muchachos, o clasificamos o clasificamos. ¡O clasificamos, hombre! ¡Lo podemos hacer, René! ¡Lo podemos hacer! ¡Así va a ser! ¡Tenemos que hacer! ¡Dios dándonos una mano! ¡Es una mano siempre nuestro! Bueno, gracias. Señor Valderrama, felicitaciones. ¡Felicidades! Señor Valderrama, felicitaciones. Es que se nos dedicamos. Gracias. Daniela, me hace un favor que necesito hablar contigo un momentito. Sí, claro. Ahora nos vemos. Permiso. Chao. Bueno, pero a ver, ¿tú qué estás haciendo aquí en vez de estar celebrando con tus amigos? ¿Ah, qué pasa? Es que quería pedirte el favor a ver si podíamos convocar una rueda de prensa. Me gustaría hablar con los periodistas. ¿Una rueda de prensa para qué? ¿Vani, me hace el favor o no? A ver, de querer hacer el favor quiero, Carlos, pero tú sabes que hay unas normas que seguir. Dime una cosa, ya don León Londoño lo sabe, Maturana sabe lo que quieres hacer. No, no he hablado con ellos, pero yo viene cuando tengo que estarle pidiendo permiso a alguien para decir lo que yo necesito decir, hombre. Porque son las normas, Carlos, ¿qué hacemos? Mira, esas normas a estas alturas yo no creo que cuenten. Además, si hay que seguirla, para eso está tú. ¿Vos me ayudas ahí con eso? Mateo, nos ponemos a hacer un bobito y después un poquito de ataque y defensa. Yo sé dónde anda la cabeza del hijo mío. Nomás que hace por acá. ¿Cómo le va en su nuevo trabajo, mi amor? Ah, lo más de bien, mamá, usted viera. Ahí, pues, conociendo gente y haciendo contacto y con muchos planes de futuro. ¿Y usted por qué se sigue engañando, ah? ¿Cómo así? ¿Y por qué trata de engañar a su mamá? Si con solo verle la cara me doy cuenta que usted no es un hombre feliz. Ah, mamá, ¿pero por qué me dice eso? Porque lo suyo no son las corbatas, no son los escritorios, ni esas reuniones con ejecutivos y nada de eso. Lo suyo está acá. Lo suyo es un balón y ya. Freddy, yo sé que le está yendo bien, mi hijo. Y yo sé que yo fui la primera en enojarme cuando usted decidió no entrar a la universidad e irse a Bogotá a jugar fútbol y todo eso. Pero yo después lo estuve pensando, vea, y me di cuenta que para usted esto es una carrera común y corriente. Y es algo en lo que le va bien y en lo que le puede ir mejor para que usted pueda trabajar y sacar adelante ese pelado que viene en camino. Y yo, vea, mamá, yo sé que usted me quiere ayudar y todo así, pero... Pero oiga, Freddy, oiga lo que le está diciendo su mamá. Piense bien las cosas, saque sus propias conclusiones, yo sé. Usted es el único que decide. Pero yo lo que quiero es que usted sea feliz, que no se amargue. Quiero que escoja lo mejor para su vida. Pero eso sí, Freddy, lo que usted escoja lo tiene que hacer con el álbum, mi amor. Lo tiene que hacer con todo el corazón. ¿Me entiende? Porque yo no sé por qué usted es tan necio. ¿Usted por qué es tan necio, Freddy? ¿Ah? Otoñel, papi, vos estás seguro que este es el local que el negro va a manejar más adelante. Ya confirmé otra vez, señor. Ese es el punto. Ah, bueno, papi, entonces te voy a poner una tarea, Otoñel. Y vos salís y te pones a dar vueltas aquí sin visaje, papi. Para pillarte todo el movimiento y la vaina. A ver en qué momento es el mejor momento propicio para meterle los huevos pirotécnicos a esta vaina. Listo, señor, cuente con eso. Eso ahí te voy a recomendar una cosa, Otoñel. Hacelo una obra que esté como despejadito, que no haya tanto tráfico, tanta gente. Mejor dicho, no quiero heridos, papi, enténdeme. Bueno, señor, ¿y qué tanto año le queremos hacer al sitio, o qué? Ah, eso sí, papi, pum, que huelen esos ladrillos para la porra, papi. Que le cueste al negro reconstruir ese local, o rebelde. Papá, sin visaje, papi, sin visaje. Hásele, hásele. ¿Lo mismo fue, Chucky? Eso, don Otto, que lo vaya bien. Chucky, hásele para la casa del patrón. Pero antes, un cholao, un cholao, hásele, hásele. Listo, jefe. Eh, Freddy. Por favor, señor. Sí, no, mira, hablamos mañana a seis y media de la mañana, ¿oíste? ¿Veo, Freddy? ¿Y eso qué pasó? ¿Entonces qué, hombre? ¿Cómo, Ato? ¿No ibas para Buenaventura, pues? Pues sí, allá estuve, pero me tocó regresar porque necesito hablar con ustedes, ¿no? Ah, carajo. Por el tono que traes, supongo que no son buenas noticias. No, hombre, pues más o menos. Ve, Aurelio, yo estoy más que agradecido con usted por todo lo que ha hecho por mí. Usted me tendió la mano en un momento muy difícil. Hombre, veo, Freddy, usted no tiene nada que agradecer, tranquilo. Claro que sí, hombre, vea, usted se comportó como un tipazo conmigo y en el peor momento, pues, estuvo ahí socorriéndome y todo. La familia, ¿para qué está la familia? Quiero agradecerle también, pues, por el trato de la gente acá en la empresa. Todo el mundo ha sido muy bien conmigo. Es que, mejor dicho, yo lo único que tengo que darle son gracias por todas las cosas que han pasado acá. ¿Pero va a renunciar, sí o no, Freddy? Sí, hermano, con toda la pena del mundo. Lo que pasa es que, pues, me puse a echar cabeza y definitivamente este no es mi mundo. Lo mío es el fútbol y, de hecho, estoy pensando en pedirle a la gente de los Diablos Rojos nuevamente que me den una oportunidad para saltar a la calle. Hombre, yo, Freddy, ¿qué quieres que le diga, hermanito? Ah, eso sí es una lástima. ¿En serio que es una lástima? Me perjudica. Pero si eso es lo que le está dictando el corazón, hombre, háganle caso. Eso sí, estoy perdiendo a un relacionista público inmejorable como vos. Pero, pues, la mechita necesita un superjugador. Eso sí, no hay nada que hacer. ¿Cómo va a celebrar? Muy bien. Muchísima gracia. ¿Se toma alguito o qué? ¿Para calentar? No, háganle, pero acuérdese que, pues... No, 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 sí, 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 con responsabilidad. Sí, tampoco la subió. Aquí está su examen. Tiene 30 minutos para resolverlo. Tiene 30 minutos para resolverlo. Creo que sí, Mauricio, yo me encuentro aquí desde la sede de la concentración de la Selección Colombia, donde ya otros medios de comunicación estamos esperando. Las declaraciones de Carlos Alberto, el pibe Valderrama. Debido a su salida en el segundo tiempo del último partido, cabe recalcar que Carlos debe estar resentido por el cambio y que la relación con el técnico Maturana no se encuentra en un buen momento. Pero ahí llegó Carlos. Vamos a escuchar sus declaraciones. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les agradezco por haber venido hasta ahora. No le vamos a quitar mucho tiempo. Les pedí que los llamaran para decirles dos cosas. La primera, agradecerle a Ecuador por el juego limpio que dio, por haber ganado ese partido sin necesidad de ganarlo, porque no tenía opciones de ir al Mundial. Agradecerle a ellos. Y la segunda, para decirle que Maturana, Maturana es el técnico que más ha confiado en mí como futbolista, que me dio la oportunidad de ser el capitán de la Selección Colombia. Y además de eso, a pesar de lo difícil que yo le estaba pasando, nunca dejó de convocarme a si yo estuviera en la banca del Montpellier. Él me dio la oportunidad de seguir siendo titular. No más. Un segundito, por favor. Para él no hay palabra sino agradecimiento. Y si él considera que yo tengo que ser el recuebola de la Selección Colombia, yo soy el recuebola, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo confío plenamente en él. Y porque yo estoy para hacer lo que él ordene. Entonces, espero que con eso se acaben los chismes que dicen que entre Maturana y yo hay problemas, porque no los hay. Y estoy gustosamente dispuesto a hacer lo que él me diga. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, pibes. Pero si entonces no tiene problemas con Maturana, ¿por qué lo sacó, pibes? Ya no más. Respóndanos unas preguntas, pibes. No más preguntas. Muchísimas gracias. No más. Ese tiene problemas con Maturana, si no nos sale corriendo. Bueno, ¿qué está? Está tapando. Bueno, se acabó el tiempo. Pruébeme diez segunditos que ya va a terminar. No, no, no. Se acabó. Vamos, se acabó el tiempo. Eh, profe. Eh, profe. Pero, ¿y qué? ¿Cuándo puedo venir por la nota? No, espere. Yo lo califico de una vez que no me voy a demorar mucho calificando un solo examen. Mucho cuidado con eso y no me lo vas a tallar aquí adentro, ¿no? Ojepe, tranquilo. ¿Y qué fue la primera vez que no hacemos esto? Voy a llamar a Bonilla a ver. Señor, señor. Yo, papi, Estoniel. ¿Qué noticias me tenés? Estamos ya listos acá para prender la piñata. Bueno, mijo, entonces que esto sea un trato. Y no sabes cuánto me alegra tu regreso y que hayas venido a hablar conmigo. Pues, don Eduardo, sí. Yo, pues, leí la cara al principio para decirle que no quería estar en el equipo y tenía que venir a dársela nuevamente para decirle que, pues, quiero volver, ¿no? Ah, mijo, qué bueno. Eso de te abona. De verdad que de te abona, mijo. No solamente los diablos rojos, sino el fútbol nacional van a ganar con esta decisión tu vida. Hombre, esperemos que sí. No te quepa la menor duda. Y a la casa que te ha dado el equipo puedes regresar cuando quieras. Don Eduardo, muchísimas gracias de verdad, ¿oyó? Muchísimas gracias a vos, mijo. Que estén muy bien, que tengas buena noche. Igualmente, mijo. Uy, opa. ¿Qué vos, papi? Te quiero mucho. A luego, hermano. Señor. ¿Y vos qué, Bonilla? Patrón, ¿y el rincón qué hacía aquí metido en la casa? Haciendo lo que vos no fuiste capaz de hacer. ¿Qué, patrón? Vino a decirme que regresa al fútbol. Y al equipo. Ah, no, pues una excelente noticia, patrón. Muy bueno, sí, para el equipo y para todo el mundo, ¿sí, señor? Cierto. Nah. Es que, ¿sabes qué? No me tenés que decir nada. Por esa cara que tenés, me doy cuenta de que perdiste el examen y que yo perdí todo el tiempo enseñándote trigonometría. ¿Qué, patrón? ¿Qué, patrón? ¿Qué, patrón? ¿Qué, patrón, el gran seis? Fausto deja de ser mediocre. No, hijo, deja de ser amargado, caremoja. Es que ponele cuidado. O sea, yo necesito pasar, ¿sí o no? Además, o sea, yo no soy matemático, yo soy futbolista. No, uy, bravo, bravo. Muy bien. Ahí sí la terminaste de arreglar. ¿Qué respuestas a Fausto? Ana, diga, usted me tiene preocupado, pues, caremoja. O sea, últimamente anda de una amarga. Después, el que venga, le invito a que me sumen un traguito ahí para que sacude y relaje. Está muy amargado, para ellos, no es malo. Espérate, espérate, mandí, ¿cuál traguito, Fausto? ¿Cuál traguito? Si es que va a empezar a tomar, ya te pega la aguja. No, señor, nos vamos para la casa, camine. Es, caremoja, a ver. Sí, ¿no? Para la casa, para la casa. Otoniel, papi, responda ya. Otoniel, Otoniel, Otoniel. Adelante, señor, adelante. Ya estamos listos acá para prender la mecha. Papi, para esa joda ya, inmediatamente. Eso general, eso tiene que cancelar una vuelta. ¿Cómo me fue, profe? Peor de lo que yo esperaba. Su estado físico es lamentable, Freddy. Perdió velocidad. Y por lo que estoy mirando aquí en su informe médico, tiene cuatro kilos de sobrepeso. ¿Pero cómo así si yo no me descuide de la comida, profesor? No, pero es que el solo hecho que ella ha dejado de entrenar es suficiente para ganar en peso y en lentitud. De verdad que estos veces que estuvo por fuera de las canchas se le notan muchísimo. O sea, como quien dice, comencé con el pie izquierdo. Freddy, yo no le voy a mentir. A mí no me conviene. Pero bueno, profe, yo sé que si usted me pone a jugar, yo me recupero rápido. No, 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 Freddy, no. Si usted quiere regresar a la titular, le va a tocar sacrificarse muchísimo para volver a ganar en ritmo. Espero que esté de acuerdo conmigo. Sí, claro, profesor, yo lo entiendo. Pero es que yo espero algo más que entendimiento. Vea, si usted necesita que yo me ponga a entrenar el doble de lo que hacen los otros, pues, yo no tengo ningún problema. No espero menos de usted, Freddy. Yo la voy a meter toda, ya va a ver. Bueno, vamos, 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 vamos. Ándale. Vamos. A la señora Rufina yo le hice una promesa Construirle su casita, meterle un gol a la pobreza Soy el corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura Soy el corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura El negro quiere un gol Gol Ay, mi negro quiere un gol Gol El negro quiere un gol Gol El negro quiere un gol Gol Tenga fe Rufina que vamos pa'lante Con mi jugada en mi estilo saldremos adelante Construirle su casita, sacarle la pobreza Tú sabes, madrecita, que eso es lo que me interesa Soy el corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura Soy el corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura Ese es el gol Quiere gol, quiere gol ¡Ay! Quiere gol, quiere gol Coge Quiere gol, quiere gol ¡Sacala pues! Quiere gol, quiere gol Soy el corozo Coge, coge Salí jugando Ero Soy el corozo Coge, coge Salí jugando Ero Quiere gol, quiere gol Ya viene mi gol Quiere gol, quiere gol En la esquina de Ambexia Quiere gol, quiere gol Rastrero también Quiere gol, quiere gol Ese negro me quiere meter un gol. Buena, doctor. Qué hombre, Faustino, ¿cómo va la vaina? Ah, no sé, preocupado. Porque es que cada que ustedes me citan acá es como, no sé, alguna novedad. Por alguna embarrada, ¿cierto? Por algo será. Eh, ¿cómo así? Ahora que le contaron de mí. No, 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 nada, tranquilízate, ¿viste? Vos tenés pasaporte vigente. Sí, doctor, ¿y yo por qué? Es que como ganamos la Copa Libertadores de América, nos están invitando a la Copa Miami. ¿Cómo haces, doctor? ¿Vamos a Miami? O sea, primero a convocar a mí y todo. Sí, dame, por supuesto. En estos días todo el equipo se va para Bogotá para tramitar la visa americana. Eh, oiga, perdónenle la ignorancia, usted sabe, pero toda la Copa se juega en Miami, ¿cierto? No, no, en Girardota. Pues obvio que en Miami, hombre. Doctor, o sea, yo pregunto no que me hurle. O sea, yo pregunto porque es que eso me da a entender que puedo tener la visa como unos añitos, ¿sí? No, 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 solo por unos días. No, dicho, por lo que dure el torneo. Ah, ya. ¿Como por qué? ¿O qué? ¿Vos tenés familiares, amigos por allá? ¿Ah? No, no, unos primos de juntos ahí, familia. Ya. ¡Varranquilla preparada para este gran partido! Colombia contra Israel en el Metropolitano. Un partido que comienza a clasificar al equipo que va al Mundial de Italia. El equipo colombiano viene de ganarle, de clasificar, derrotando a Paraguay. Y ahora toca enfrentar a Israel. Pero el primer partido en su casa, el segundo partido, se da en el Metropolitano. De todas maneras, este equipo está inspirado, este equipo está motivado, este equipo tiene categoría, tiene fútbol para jugar en el Mundial de Italia. En efecto, Gonzalo, como usted lo decía, yo me encuentro en la casa materna del arquero de la Selección Colombia, René Higuita. Desde aquí vamos a vivir estos 90 minutos del partido Colombia y Israel. Y precisamente vamos a hablar con algunos de los familiares que nos cuenten sus impresiones antes de que inicie el partido. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es la familia de uno de los arqueros más grandes del mundo, una familia muy bonita, una familia muy unida. Y por eso aquí estamos acompañándoles en el día de hoy. ¿Puedo decir algo? Claro que sí, sí, señor. Ahora sí podemos decir que la familia está toda junta porque yo soy el papá de René Higuita. Qué oportunista, ¿no? Nos faltemos con la leche. ¿Pero qué, Freddy? ¿Qué está haciendo mi hijo? Bueno, pues, hermano, aquí entrenando parece que regresa al 100% de mi rendimiento. Pero si sigue pateando así va a lesionar, pana. Que, ah, hombre, es que me toca porque el profesor Ochoa ahí se puso y que a ponerme un reto. Yo le voy a demostrar que lo voy a superar antes de lo que él cree. Bueno, eso está bien, pero por lo pronto hay que ver el partido Colombia-Israel, hermano. Usted es el único colombiano que no está enfrente de una pantalla allá. Pero, hermano, ¿qué se le va a hacer? Me toca pagar el precio si quiero regresar al fútbol, ¿no? Él me manda a ponerme pendejo y que de empresario ejecutivo. Bueno, pues sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el partido que ya va a comenzar, ¿sí o no? Sí, hágale. Va para ese amigo. Pero para si me acompaña un día también a entrenar, ¿no? ¡Oh, ya te he retirado de eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy el Estadio Metropolitano va a estar a reventar, señoras y señores, pues se ha vendido toda la boletería para este compromiso crucial e importante, histórico para Colombia y para este repechaje que prácticamente nos puede dar el cupo al Mundial. Hay un misterio, señoras y señores, y es la nómina con la cual va a enfrentar Maturana al seleccionado de Israel. No la conocemos, jamás en la historia. Maturana se había demorado tanto para entregar una nómina, pero existe una máxima del fútbol que dice que equipo que gana no se toca. Así que respetemos esa máxima, porque yo creo que debemos dejarla intacta. Así como le ganamos a Paraguay, pues que sea el mismo equipo. El bendito en el medio, reemplazando a Carlos Edvi Valderrama, que puede estar en el banco. Esperemos a ver qué sucede en este compromiso tan importante para Colombia. Vamos a jugar con la siguiente alineación. En el arco, René, marcando las puntas, Wilson Pérez, León Villa. Centrales, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea. En la mitad vamos a jugar con Bernardo Redín, Leónel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo y Carlos Valderrama. Adelante Arnoldo y Rubén Darío Hernández. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Así que vamos a ganar este partido, por favor. Ok, vamos. Bernardo. Vamos, vamos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Sí te alcanza con esto? Señor, gracias. Qué pena que no pueda quedarme a hablar un poco más contigo, pero tengo partido de la selección. No, tranquilo, hijo. Nos vemos. Listo. Vamos, foto ahora, ¿no? Cuando está en la elección. Eh, cariño, bueno, imagínate, pues. Ven, voy para Miami a jugar en mi primer partido internacional. ¿Bien o qué? Buen corte. Ah. Eh, pero entonces, ¿qué? ¿No me vas a felicitar o qué? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué, socio? Yo no sé si felicitarte porque te vas a ir a jugar al extranjero o porque te vas a ir a ver con Carolina Méndez. Eh, espérate, cariño. ¿Qué hago? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Como si no te conociera yo desde chiquitico, eh. Desde que te presté paja gasosa de apeso. Hombre, Fausto, al real el duende. Si yo he quedado así en Miami y lo primero que hace es pensar en la pelada Carolina. Ve, yo no te voy a negar, caremoja, que obviamente yo pienso en ella. ¿Para qué te vas a decir que no? Pero es que aquí lo odio es que ella piense en mí. Malo, malo de estar con otro hermano ahora. Bueno, claro que, ¿sabes qué, caremoja? Hasta de pronto no. ¿Quién quita que se devuelva para Medellín conmigo? Ja. Ve, déjeme lo que usted va a decir, panita. Yo voy concentrado a lo mío. A jugar mi partido, eso sí, a estar bien enchufado y a hacer goles. Pero si las cosas dejan, bienvenido sea. Mira, socio, yo te voy a decir una cosa. De todo corazón y discúlpame. Pues yo no te quiero desinflar ni quitarte el ánimo. Pero, hombre, Fausto, nosotros ya sabemos que la historia con la peladita siempre termina mal. Mira la última vez con lo del matrimonio. Hombre, socio, quedaste de recuerdo con cucharita. Sí, yo sé, caremoja, pero vea, eso es como dicen los viejos. A la tercera... Pues la vencida. Ah, bueno, chato, es que nos hable más. Bueno, empezó esto. ¿Cómo vamos, Fausto? ¿Cómo puedes tocar? ¿Cómo puedes tocar? Maturana lanza la cancha, la nómina más ofensiva que le hayamos conocido en lo que lleva como director. El segundo técnico del seleccionado nacional está montando a un solo volante de marca, que es Leonel Álvarez. Pero monta tres volantes de armado, que son Bernardo Redín, Bendito Jardos y Carlos el Pibe Valderrama, que no lo dábamos para ese compromiso. En el ataque está Arnoldo el Guajiro Iguarán y Rubén Darío Hernández, señoras y señores. ¡Qué nómina de lujo! Quiere jugar por los tres puntos, quiere la victoria y ojalá sean las cosas así. Pero los despachos ni una más, si no me cancelan el crédito. No, es que la lista ya va para la arca. Jardillo, ¿dónde estabas metido, mijo? Todo el mundo preguntó por ti. Nada, Juana, confirmando allá en el depósito del barrio a ver si le quedaban más frías en caso de que se nos terminen las que tenemos aquí. Pero que se van a terminar si el pedido llegó ayer. Ni que hubiera mil personas acá. Bueno, gente ahí, gente ahí siempre es bueno prevenir, ¿tú sabes cómo es? Por andar desprevenido, te perdiste la noticia en vivo y en directo. El mono quedó titular de la selección. ¿El mono va a jugar? No jodas, eso sí es tronco de notición. Porque por un tiempo que el mono haya jugado mal, no es posible que compite todo lo bueno que ha hecho con la selección, no jodas. ¿Sí o qué? No jodas, eso sí es tronco de no jodas.